Este es uno de los anuncios más inquietantes que se han escuchado últimamente en política energética. La caída del 50% en las reservas de gas es enorme. A Bolivia le pasó algo similar. Ha pasado de ser una potencia gasífera a presenciar el agotamiento de su gas por insuficiencia en exploraciones que repongan la extensión de gas. Y como consecuencia se está quedando sin gas y comprometiendo así su potencial energético. Ojalá no nos pase lo mismo. El gobierno debería revisar cuanto antes las múltiples trabas que existen a las nuevas exploraciones de gas. Me encuentro en este momento en Argentina donde buena parte de sus esperanzas de recuperación económica están cifladas en su gran yacimiento gasífero de Baca Muerta. La transición energética no tiene por qué castigar la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos. Brasil es un ejemplo positivo de lo que hay que hacer. Los inmensos esfuerzos técnicos y económicos que está haciendo para desarrollar nuevas exploraciones mar abierto en gas lo han colocado como el cuarto país a nivel mundial productor de hidrocarburos. Y sus solicitantes económicos y energía se han despejado como consecuencia de ello. Todos estos ejemplos deberían servirnos para revisar la política equivocada del gobierno petro de no autorizar nuevas exploraciones de hidrocarburos. Importante mensaje Juan Camilo Restrepo a través de su cuenta x arroba Restrepo J Camilo.